Estudiantes normalistas radicalizaron sus acciones este miércoles con bloqueos en la salida a Salamanca y salida a Pátzcuaro, así como el secuestro y agresión a más autobuses para presionar al gobierno para que publique la convocatoria de nuevo ingreso a su conveniencia. No, ya no queremos más de diálogo, queremos una respuesta positiva donde ellos ya saquen lo que es las convocatorias. Vemos que ellos saben la problemática y saben que queremos una convocatoria como el año pasado, ya no hay ninguna necesidad de nos sentar con ellos. Los estudiantes mantuvieron paralizada la circulación en la salida a Salamanca más de cinco horas, posteriormente se trasladaron a salida a Pátzcuaro y Casa de Gobierno. En este lapso se apoderaron de por lo menos tres autobuses más para recalcar sus peticiones. Ahora bien nos dan una convocatoria que es falsa, que nos quitan varios puntos. Un punto también especial es el del examen de nuevo ingreso. El examen se haría el 4 de julio y se concluiría con el resultado hasta el 7 de julio, el cual años antepasados será el mismo día. Al inicio de las movilizaciones de este miércoles, los normalistas tenían en su poder un promedio de 19 autobuses, pero durante los bloqueos se apoderaron de por lo menos otras seis unidades que dijeron solo liberarán en negociaciones con el gobierno. No, no se va a soltar ninguna unidad, ya que como se mencionó a ellos, queremos un diálogo donde sea a la par. Ellos van accediendo, nosotros vamos a ir accediendo con esa secuestra de autobuses, pero simplemente va a ser eso. Mientras ellos no se cuelgan, son alrededor como de 19 vehículos, pero de igual forma se van a estar negociando, depende de lo que ellos nos vayan abriendo postura o vayan sacando convocatorias. En el marco de estas movilizaciones, una agresión de los normalistas a un automovilista originó que los arrollara con su camioneta y originara lesiones a una docena de estudiantes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.